Tengo ganas de comer carne. Uno, dos, tres. ¡Toda la carne! ¡Al asadero! ¡Al asadero! ¿Y al otro? Iniciamos el nuevo año. Llegó el mes de los enamorados. Y uno se pregunta. ¿Qué pasa? ¿Y por qué está la barriga de Nabila? ¿Sí o no? Señora, Nabila está felizmente embarazada con su pareja. Por fin la pegó. Por fin Nabila ya viene con una vida estable, tranquila, como ella se lo merecía. Porque ella es una buena muchacha. Ella es trabajadora, me decía. Está con el negro. Pero mi amor. El titular dice. Pelotero Franmil dice adiós a Nabila Tapia. Ese juego de pelota ya se acabó. No, 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 no puede ser. Estoy como perdido. No, 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 no. Tiene que haber un error en producción. Estoy como en el aire, como que no. No, no, no. Que tú dices, Enrique, el muchacho es King, Nabila es King. No, 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 que sí, que estoy viendo que... ¿Será que perdió el muchacho? No, no, no. No, el muchacho está ahí porque Franmil tiene su domicilio. No lo puede perder si él tiene dirección, no. Yo creo que hay un error de producción. No, hablo de la barriga de Nabila. Ay, no, no. Porque a mí me habían dicho, señores, de fuente oficial, que él estaba muy enamorado de Nabila. Ya lo que se esperaba era comprometerse y que por fin Nabila iba a ser feliz. Pero a mí me dijeron que ellos nunca tuvieron nada. ¿Qué? Y que ella se había hecho el tatuaje era porque ella era la presidenta del club de fans. No puede ser. Pero ¿cómo así? Ay, no, porque toda la gente famosa tiene un club de fans. Yo tengo un tatuaje aquí que tiene que ver con Ernita Nazario. Ajá. Y pero... Sí. Ven aquí, flaco, por favor. Mira, porque ya me enseñaste el tatuaje que yo tengo. Claro. Yo tengo uno aquí que dice Chapirito, mira. Yo tengo uno. Yo tengo uno por aquí. No puede usted... Entonces por qué... Estuvimos a llamar a la negra. No, es aquí toda esta parte de aquí. Sigue me poniendo la fotografía. Y mira, y como ella era tan fanática, tan fanática, de un lado se puso Framir Reyes y del otro la mole, el apodo de él. No, ella es la encargada del club de fans mínimo. Ay, no. Bueno, para todo el mundo. Presidenta mejor que encargada, ¿no? Señores, por fin, ya están hablando de la lista de invitados para la boda. Habrá un compromiso. Cuéntenme, porque Navila ya se lo merece. Que no hay boda. Pero amiguita de ella. ¿A ti que te invitas ya a la boda? Ahora, me dicen que él ya volvió con la... Con su... ¿Qué? Con la mujer. Como que yo no había terminado. No, que estoy perdido. Realmente yo desconozco esta... La pistola ha hecho un chisme y no lo termina de echar pistola. No me eche más chisme, mija. Desconozco este sabor. Mía, pero tú dices que volvió con la mujer, mija, que no quiere nada con Navila. O sea, él se mete con Navila, la ilusiona, la enamora, le pinta pajaritos en el aire y en la barriga y ahora las deja. No, no, no. Como perico, él le estaca. Yo lo sigo... Para volver con la mujer. Yo no sé quién es más malo. Si la mujer, por recibirlo. Navila, por dejarse bufiar. O él, por estar cogiendo dos mujeres de relajo. Yo lo sigo a él en Instagram. Voy a estar pendiente de cualquier cosa que haga. El moreno tiene sus ahocos. Mi amor. Y el grupo de amigos. Mira eso, mi amor. Ahí hay más sabor que un pote de alobo. Siempre todo lo sé en vivo. Cántame una. Yo soy pelotero. Pero me gusta la pelota. Cada vez que Navila viene, para mí se alborota. Eso. Ay, no. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Mátame. Enrique, pero Navila vive en Nueva York, en Chicago, en Miami. Búscala y entrevístala. Es amiga de él. Bueno, voy a tener que hacerlo, efectivamente, para que me diga la verdad. Porque entiendo de que no tenemos información muy clara. Yelida dijo una cosa, tú dices otra y José Ángel también. Yo estoy pensando que ellos estaban bien. Pero voy a llamarla luego de aquí. Voy a intentar invitarla aquí al estudio para que nos cuente realmente cómo está la relación con Fran Mir. Porque empezamos con una entrevistada negando su relación. Está bien, no va a negar la relación. La gente dijo que el 2020 era loco. Este es el más loco, mi hermano. Yo pensé que el 2020 era el año del descaro, pero este... Este es el año de la resaca.